¡Suscríbete al canal! Señor Pedro Garcés, que hoy viene a hablar del Nintendo Direct seguramente Hoy, de hecho, no tenía nada preparado que decirte Porque, claro, he estado ensimismado con todo lo que ha presentado Nintendo Y, claro, tengo aquí la Nintendo Wii U, la Wii, la 3DS, la DS, la Game Boy Todo, tengo todo Nintendo ya aquí preparado para ver si puedo, si se ha anunciado algo Yo que sé, de Master System, algo de eso Para Game Boy, para la Master System, Nintendo no creo que anuncie gran cosa Raúl, Raúl Manero, ¿qué tal? ¿Repites por aquí cómo va la cosa? ¿Qué tal va ese Halo que te acaba de llegar y lo tienes caliente entre las manos? Ya hablaremos de Eloy, además Sí, sí, nada, encantado de estar aquí otra vez Y nada, pues eso, muy contento, ya por fin tengo aquí la Master Chief Collection Y nada, deseando ahí echarle un buen puñado de horas y llevaros aquí un buen review en unos días ¿Y estás muy contento con la Master Chief? Así, primer contacto, últimas noticias Bueno, con las últimas noticias no mucho, pero bueno, es Halo Otro que viene por aquí una semana más, es el señor Pedro Herrero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sose? Y vengo porque, como dice Pedro, vamos a hablar de Nintendo, yo creo, ¿no? Para eso estuvimos aquí a tope viendo Nintendo Direct, el pasado miércoles creo que fue Sí, 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 el pasado miércoles No viene Andrea, no viene Alberto, no viene Benjamín Y aquí la fuerza antinintendera se revoluciona en filas, ¿eh? Vaya tela, vaya tela Yo, Sosellosa, os saludo y vamos allá Baby, I've got a plan for you It's something you can do alone or do with friends too It involves a pod of wizards and a goblin or two But if you're open-minded, then this is for you Hace unos días dio comienzo la gran alfa venida a menos de Evolve Y digo aquello de venida a menos porque en un principio iba a salir en Xbox, One Y al día siguiente PlayStation 4 y PC Pero esa noche antes comenzaron a llegar correos a las cuentas de aquellos que tenían acceso a la Big Alpha de Evolve Para decir que en PlayStation la cosa se retrasaba Ya empezaban los problemas ya desde el minuto uno de la alfa, ¿no? Y al final no fue, yo creo que hasta el lunes, una cosa así, cuando se pudo acceder Al parecer fue por cambios en la versión 2 de PlayStation, del film de PlayStation Pero bueno, es una alfa técnica Estas cuestiones no se les pueden tampoco echar en cara Es algo que se cuenta con ello Y al final, pues más o menos, todo el mundo pudo disfrutar de ella Hubo muchísimos códigos Disfrutar entre comillas, ahora hablaremos de esto Hubo muchísimos códigos Y por aquí tuvimos unos cuantos Pedro Herrero No, Pedro Garcés, perdón, vaya lío de Pedro Fue el que más le pudo dar Ya había jugado, ya estuvo hablando de Evolve Cuando lo pudo probar en las oficinas de 2K Semanas o meses atrás Y este segundo contacto ya en tu casa Tranquilamente Jugando con conocidos y jugando con amigos ¿Cómo viste lo nuevo de Turtle Rock? A ver, lo primero es Que teniendo en cuenta que es una alfa Y que en teoría no podemos criticar una alfa Porque es work in progress Y todo esto tan bonito que se dice siempre Y no refleja la calidad final El tener que, para entrar en una partida Entrar en nueve salas de espera Que de esas nueve cinco te carguen Y que de esas cinco te tiren todas Ahí creo que hay un problema Y cuando entras en una sala de espera Para un juego de cinco jugadores Y te salen los cinco jugadores Incluido tú Y ves que en la sala de espera Están hablando otros doce jugadores Algo falla Y cuando ves que A las dos o tres horas De salir el juego Hay un parche Y luego hay otro parche Que no se actualiza automáticamente Y que tienes que ir al Twitter De Evolve para saber Cómo bajarte el parche Para que eso funcione Y aún así haciendo eso No puedes entrar Algo no está bien hecho Pero sí, al final Al final se podía jugar Sobre todo lo importante Era conseguir un grupo de amigos Con los que montar un equipo Y ya podías jugar Una cosa rara que tiene Es que tú no puedes jugar Con un equipo de cinco amigos Aunque las partidas son de cinco Solo puedes jugar con cuatro Y además vais a ser cazadores Se supone La bestia Que siempre un desconocido Por narices Efectivamente Se supone que es Para que no puedas levelear Rápido En plan de Bueno, pues dejamos matar A la bestia O lo que sea Me parece un poco chorrada Porque A ver El leveleo de Evolve No sé si lo habéis jugado Alguno al final Pero es Es una tontería O sea Cada personaje Tiene Seis habilidades Que te dicen Pues yo que sé Haz tanto daño con esto Revive a tantos A tantos compañeros Usa esta habilidad Y realiza tanto daño Bueno Cosas de ese estilo Y puedes llenar Hasta tres estrellas En cada una De esas seis habilidades Cuando consigues Una estrella En todas Te desbloquean Un personaje nuevo Con la misma Clase Es decir Si tú tienes un trampero Pues te desbloquean Al trampero número dos Si tienes un médico Pues te desbloquean Al médico número dos Y se supone Que cada estrella Te aumenta Pues yo que sé Un 3% El daño Eso Es un poco O sea No tiene una experiencia Muy Que sea muy larga De conseguir Yo creo que En unas ocho horas Pues Fue un poco drama Porque como tú dices No sé si podríamos entrar Y lo cierto es Que aquí teníamos Clave los cuatro Y de los cuatro Solo jugaste tú Pues La experiencia Yo Bueno Yo primero había pedido La La clave para Play 4 Y bueno Después llegó Llegó este mensaje ¿No? Fatídico ahí A última hora Y daban la posibilidad De cambiarla ¿No? Por la versión Por otra versión Entonces Después Pues me descargué La clave Me descargué la copia De Xbox One Pero no No hubo manera De que en ningún momento Lograse entrar A una partida En las veces que probé Y Raúl Creo que tiene La misma experiencia Efectivamente A mí me pasó Lo mismo Cada vez que intenté Jugar No hubo manera E incluso Con Como Decía Pedro Con un grupo De cuatro amigos Diciendo Bueno Ya somos cuatro Solo tiene que encontrar a uno No sea tan difícil Que haya alguien Que quiera jugar Y no hubo manera A conectar Y me acuerdo Que la última vez Estuvimos Cerca de Treinta y cinco minutos Aproximadamente Y Nada Hasta En treinta y cinco minutos Tuvo tiempo ya Buscar partida Tranquilamente Como estábamos en una parte Porque estábamos ahí Bueno Hablando y tal Y bueno Mientras tanto A ver si busca Al final fue Bueno Vámonos a A Sunset O a Call of Duty A lo que sea Pero vamos a dejar esto Aquí Tranquilo Luego Yo creo que Yo creo que el caso extremo Los problemas ya Vinieron mucho antes del lanzamiento De la alfa Y Pedro Herrero Tuvo ya problemas Prematuros También Bueno yo es que Directamente no pude Ni No pude ni Descargarla Porque A mi lo que me pasó Es que el enlace Para Para introducir el código Para la página Onde introducías el código Para Bueno que te mandaban el Código a su vez Otra vez Para descargarlo En PSN En este caso Esa página Me redireccionaba Automáticamente A la página de inicio De De 2K Y Y entonces Claro yo no podía dar Al botón de atrás En el navegador En ninguno de los navegadores Con lo cual Pues me quedé Con Me quedé con las ganas Un poco entre comillas Porque tampoco es un juego Que Que me llamara Excesivamente la atención Así que Me apetecía probarlo Por curiosidad Pero bueno Lo veo un poco limitado Pero bueno Ya hablaremos de eso ahora Me imagino Si Si Fue en general Un poco lo técnico Yo creo que fue un poco drama Es una alfa Tampoco vamos aquí A hacer sangre Pero Pero de 4 personas Juego una Y eso Eso yo que sé Pues es un poco un fail Más allá de esto Lo que es el El juego en sí Pedro Garces Como Como lo ves Como va la cosa Te quedaste con ganas De jugar más No Lo único que me llama La atención del juego Es el poder jugar Con amigos Entonces cualquier juego Por muy Malo que sea Con amigos Como se dice Se pasa mejor Entonces Bueno Se puede jugar O sea Yo solo No jugaría Al evolve Tal y como está Ahora mismo Porque además El monstruo está Yo creo que está Desbalanceado El monstruo Lo tiene muy fácil Al principio Pues sí Te llegaba el monstruo El primer tío Nivel 1 Después de intentarlo 15 veces Había conseguido entrar Le tocaba ser monstruo Y decía A ver Cómo se juega Y veías a un monstruo Parado en medio del mapa Le hacías Bullying Y fuera Pero en cuanto La gente aprendía a jugar Lo que hacían con el monstruo Era salir corriendo El monstruo es más rápido que tú Así que Suerte Y Le veleaba nivel 3 Y cuando es nivel 3 Pues Te toca correr Y adiós Pero este juego Le ves Posibilidades de largo recorrido Lo ves como un juego Que vaya A petarlo mucho Así como la gran promesa Para la nueva generación O se va a quedar En un bluff No lo sé No No es el left for death No tiene Yo creo que Sobra Sobra El monstruo Si sobra el monstruo En el vuelve La cosa No va muy bien Pero sobra El que esté El que lo lleve Un jugador Porque un jugador Pues eso Al final Te va a usar Cualquier truco Para Pues yo que sé Como en un Call of Duty El campero De toda la vida Y lo que tiene que conseguir El desarrollador Es evitar Que el jugador Campee Porque al final Las partidas Se quedan muy estáticas En este caso Yo creo que El problema Viene a ser Que el monstruo Llevado por un jugador Lo tiene muy fácil Yo he llegado a ver A unos tíos Que se les veía Preparadísimos Que sabían Lo que iba a pasar Y se iban los cuatro Sabéis que al final Cuando llega a nivel 3 El monstruo puede romper Una máquina Y ganar la partida Pues entonces Lo que hacían estos Era montar Un sistema de defensas Con torretas Trampas Minas Alrededor de la máquina Pues llegaba el monstruo Les echaba fuego Escupía Golpecitos Muertos todos A la gana el monstruo Y luego lo que hablábamos Antes Y esto ya es algo Que podemos Entre todos Opinar Y demás ¿Por qué demonios Este juego Se convierte En el mejor juego De las últimas ferias Gamescom E3 Etcétera Etcétera Era como Uno de los Juegos más destacados Incluso en Madrid Games Week Había colas Creo que De hasta 4 y 5 horas Para poder probar esto Porque ¿Qué experiencia cooperativa Hay ahora mismo En el mercado? Aparte de Borderlands Pre-SQL Que viene a ser Un reciclaje Destiny Bueno Destiny Bueno Tendríamos para un especial ¿Ey con Destiny? ¿Qué? Bueno Yo creo que la pregunta No ha sido respetada No se me refiero No Pero Esto Al final Es la prensa Quien vota O sea Es gente que se desplaza Hasta allí Por parte de medios Y suelen ser Quien vota Este tipo de Este tipo de premios Pero ¿Por qué? ¿Por qué Evolve? Siendo un juego Que yo oí Muchísimas críticas No solo por No solo por tu parte Sino en muchos otros medios Y muchos jugadores No acaban de verle el punto ¿Por qué? ¿Por qué en las ferias Lo petó tan fuerte? Yo creo Que Evolve Puede tener impacto A A corto plazo O sea Yo creo Que Puedes jugar Una partida Dos partidas Tres partidas Puedes comprartele Jugar Una semana O dos semanas Y puede que sea Un juego Muy muy guapo Muy divertido Y Como decía Pedro Con una propuesta cooperativa Pues que Que no hay muchas Pero me parece Que es un juego Que pasado un mes Es que te vas a ocurrir De él Es que yo lo veo Muy escaso No en cuanto a modos De juego Porque no sé Los que tendrá De serie Pero es un poco Como Titanfall En su momento Que también se le criticó Por eso Pero a Titanfall Le ves Joder Le ves que tiene más margen Para incluir nuevos modos Poco a poco Pero esto Que es un 4 contra 1 Tú por ejemplo No ves que vayan a meter Un captura a la bandera O Como el juego este De fútbol raro Este modo Que han metido En el nuevo Warfare Ves que son 4 jugadores Contra 1 Y dices Es que de aquí No se puede sacar Mucho más Entonces Si Yo le veo como un juego Que en un mes Te pueda divertir Pero que después Vas a decir Joder Es que llevo todo el rato Aquí haciendo lo mismo Yo veo juego De verano De Ostras Es julio Junio Agosto Lo que sea Estar de vacaciones Con los amigos Esto que hay Pocos lanzamientos Pocas novedades Si Llegas de la playa Una partida rápida Levolve Y fuera A mi el tema Asimétrico No se Yo Por ejemplo Yo creo que me aburriría Mucho siendo Siendo monstruo Porque al final No juegas con nadie Y tal Eso no me gustaría Siendo cazador Si es con amigos Esos juegos Te lo pasas Te lo pasas Francamente bien Siempre Hay una cosa Con los shooters Multijugador Que están así como Muy apoyados En el multiplayer Como puede ser Call of Duty Titanfall O este mismo Que yo creo que La vida útil Depende casi más De Los rankings De la posibilidad De mejora De subir De equiparte De mejorar equipamiento Por ejemplo Todo el tema este De los perks Que tiene el nuevo Call of Duty Todo eso yo creo Que da mucho más juego Incluso Que los modos de juego Porque yo a Call of Duty Por ejemplo Puedo estar jugando A un Team Deathmatch Todo el año Pero Pero estar dándole caña Porque vas dando vueltas A lo que es La subida de nivel Y vas desbloqueando Historias Entonces yo Creo que Muchas veces Los desarrolladores Se obcecan un poco Con ese tema De meter modos de juego Por ejemplo En Titanfall Sucede que Venga modos de juego Modos de juego Modos de juego Y Titanfall Ya que hablamos de él Está de cierto Titanfall Seguramente Donde tendría que tener Más chicha Es en esa progresión De personaje En esa progresión De equipo En más titanes En más personalización De titanes Un rollo así Fíjate que yo En el Evolve Yo creo que uno de los problemas Es que Es un shooter Pero no shootas nada Porque hay monstruos Pero los monstruos Pasas de ellos Porque no estás persiguiendo Al monstruo grande Entonces Al final En el único momento En el que puedes disparar Es cuando el monstruo Es una bestia infame O cuando consigas Capturar al monstruo Y es un momento Y Tienes que estar Casi más pendiente Salvo que seas El DPS Tienes que estar Más pendiente De tus compañeros Que De lo que es Matar al monstruo En sí O disparar Entonces yo creo Que un shooter En el que no Disparas a nada O disparas una cosa Que no se muere Y son partidas Ya te digo 10-15 minutos No duran más Pero es que No disparas A nada Una partida De 15 minutos Donde no disparas No es corta Claro Y lo único que disparas Es al monstruo Y no lo matas O sea que tú Yo sé En el Left 4 Dead Tú vas matando zombies Y ves Como se mueren Y te viene un tank Pero tardas un minuto En matar al tank Y ahí no podrías Y ahí no podrías ver Una pequeña Yo le falta eso Lo que es la recompensa Del tío Una pequeña Mejora Por decirlo De alguna forma Como comentaba antes Pedro Que dice Que no ve posible La inclusión De más modos No sé si podría hacer Algo parecido A lo que sería Left 4 Dead Que se añadieran Un par más De monstruos Pero que no fueran Monstruos tan bestias Sino que Esos Que dices tú Que son monstruos Que aparecen por ahí Que al final Acabas pasando de ellos Pues que hubiera Una serie De monstruos intermedios Como hordas Que hicieran Como de apoyo A la bestia grande Que no te tuvieras Solo que preocupar De la bestia grande Sino que Hubiera por ahí Otra serie de enemigos Que mientras tú Estás pensando Ostras El grande está ahí Vamos a rodearlo Vamos a no sé qué Pues ostras Tengo que tener cuidado Porque a lo mejor Me aparece este Por la espalda Se me monta caballito Como hacían el Left 4 Dead Y se me lleva para allí Pero Si ya dice Pedro Que está roto el juego Con el monstruo grande Si encima Le metes ahí bots Para que lo ayuden Entonces ya sí Que estás vendido del todo Y los hay O sea Hay unos monstruos Que te Que en tres o cuatro golpes Te pueden matar Y hay unas plantas Que tú no las ves muy bien Y te pinchan Y te dejan Y te cogen Y como te vengan A descargar un compañero Estás muerto O sea Todo eso está Pero es que claro No los disparas Porque para qué vas a disparar A un monstruo Que le puede venir a matar Sí Pero yo me refería también Algo más Para que el monstruo No juegue solo O sea Algo Una persona más Me refiero Como dos equipos Al final Monstruos contra humanos Efectivamente Efectivamente Meter un par más De apoyo ¿Sabes? No sé Para que no sea tan Como decía José Que dices Claro Yo pienso que si juego Siendo monstruo Me aburriré Pues ahí Es el kit de la evolución Ostras Pues que no sean cuatro Pero sean dos No tan bestia No sé Buscarle ahí algo Yo creo que aún Podrían hacer algo Pero bueno Bueno En cualquier caso En enero Creo que hay otra beta En esa ocasión Creo que es una beta Exclusiva de Xbox One Raúl Ahí podremos entrar Pienso yo Y tendremos ocasión De ver Pues sobre todo Qué cambios Ya Ese va a ser una versión Muy final del juego Que sale en febrero Me parece Y ya descubriremos Nuevos detalles Vamos a hacer un pequeño parón Y vamos a hablar De Football Manager Que llega a las tiendas Ya está disponible De hecho Como último apunte ¿Qué bien les hubiera quedado Llamar a esta Alpha Simplemente Alpha Ya Dejarlo de Gran Porque es que No deja de ser un Alpha Por mucho que tal Es un Alpha No la llames Gran Porque joder Yo creo que lo de Gran Es porque había Códigos para todo el mundo Yo no creo Para ti Si yo me acuerdo José Me lo pasaste tú Y al final Me acabaron llegando Dos o tres códigos más Me junté ahí Y bueno Pues nada Bueno Lo dicho Football Manager Llega a las tiendas Un juego que Este es como Europa Universalis No hace ruido Pero al final Es de lo más jugado De Steam Sin duda Pedro Herrero Tuvo la ocasión Tanto de hacer el análisis Del juego Como de hablar con el Con el director Del estudio En una pequeña entrevista Que la pudisteis ver publicada En Zona Red Hace unos cuantos días Pero Vamos a hacer un poco Yo que sé Los puntos clave Que te comentó Miles Jacobson Que así se llama Era el responsable De este desarrollo Que por lo que me contaste Tuviste una muy buena experiencia Con él En el rato Que pudisteis compartir Además ¿No? Si La verdad es que Me pareció un tío Un tío bastante majo Como buen Como buen británico Muy educado De hecho Por un pequeño malentendido La entrevista Creo que Creo que Traron unos 10 minutos En empezar Y bueno Lo primero que hizo Fue pedir perdón Y tal No sé qué Nada Fue bien Una conversación normal Como puedes tener Con cualquier colega Y Y ahora que lo dices Si es verdad Que es un juego Que no hace ruido Pero Pero yo Que ni Bueno Hace años Que no juego en PC Ni soy muy futbolero Estoy totalmente enganchado De este tipo de juegos Yo no sé lo que tiene Que ya desde PC Fútbol Este tipo de Este género Me atraía Igual es por el tema De gestión Etcétera Pero Estoy absolutamente Viciado con él Si Si Además Es un juego Lo hablábamos Cuando estábamos Mirando los requisitos Que se nota Que está programado Para gente Que habitualmente No juega a videojuegos Ni nada Porque Los requisitos Que pide Son Muy 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 Bastos Para lo que Acostumbra El mundo Del PC Hoy día Si De hecho Yo me acuerdo Cuando me Hablaste del código De Steam Cuando me lo ofreciste Yo te dije Hombre Mi ordenador Tiene 8 años Digo Hace 8 años Que no cambio Absolutamente Nada de él Ni tarjeta gráfica Ni placa base Ni absolutamente nada Y no Funciona perfectamente O sea Que cualquiera Que Cualquiera Que esté Pensando en hacerse Con él Pues yo creo Que prácticamente No tiene ni que Molestarse Mirar los requisitos Porque Porque podrá Con él Perfectamente Si Y además Yo creo Que es un juego Que puede disfrutar Incluso El que no sea Muy aficionado Al fútbol Porque Yo de hecho Pues No es que sea Muy futbolero Soy más de baloncesto Como bien sabéis Pero es un juego Muy personalizable En cuanto a nivel de ayudas Yo por ejemplo He quitado todas las ayudas En cuanto a A tema de manager En relación Pues a fichajes A A economía Lo que es A gestión del club Pero luego En cuanto a tácticas Pues hombre Si que tengo alguna activada Porque evidentemente Pues Yo de fútbol Pues Se lo justo A nivel técnico Voy Un poco corto Una de las novedades De este año Además Yo que Tiene un vídeo En el canal Que protagoniza Además Lo narra El propio Miles En el cual Hablan Media hora De novedades Y una de las que a mi Me toca más de cerca Por diferentes cuestiones Es el tema De que tienes que hacer Entrevistas de trabajo Para pillar un club Al principio Esto Es una implementación Nueva Que tiene Es profundo Como es este rollo Porque yo no me imagino Como se puede hacer Una entrevista de trabajo En un videojuego Pues No te lo sabría decir Porque no he hecho ninguna Porque yo De inicio Fui a lo Modesto A mi lo que me ha gustado Siempre en este tipo De juegos Es coger un equipo Modesto En este caso El Racing de Santander Evidentemente Y llevarles arriba Yo creo que Eso se implementará Un poco Cuando estés a punto De fichar Cuando ya tengas Cierto nivel Y estés para fichar Por un club Más grande Me imagino Que sea rollo Las conversaciones Que sueles tener Con los jugadores Que tienes hasta Pues tienes Cinco estados de ánimo Aproximadamente Calmado Entusiasmado Prudente Agresivo Etcétera Y dentro de cada estado De ánimo Igual tienes Cuatro o cinco Opciones conversacionales O sea Es una auténtica Es una auténtica Burrada ¿Hay más opciones Respecto al catorce? Porque en el catorce Yo recuerdo Que ya tenías Bastantes opciones Tenías esos Distintos niveles Que tú comentas Del tono de voz Y luego tenías Esos cinco opciones Una que sería La neutra Y luego dos por arriba Y dos por abajo ¿Vienen a ser Más o menos parecidas? ¿O hay más? Pues No te podría contar Mucho en detalle Porque yo Football Manager 14 No lo jugué Pero tiene pinta De que es parecido O sea Por lo que tú comentas Sí Son cuatro o cinco Estados de ánimo Y como tú dices Sí Una respuesta Digamos Neutra Que no quedas Que es La respuesta que daría Un tío que quiere quedar bien ¿No? Un tío diplomático Y luego pues Dos para Dos respuestas por arriba Para hacer la pelota Y dos por abajo Si quieres ser un tipo Mourinho Uno de estos ¿En las ruedas de prensa También es igual? ¿Sigue igual? Sí Sí Lo que más ha cambiado Yo creo De hecho es una respuesta Que me dio Más Durante la entrevista Le dije Bueno digo Cuéntanos acerca De las novedades Y tal Me dice Mi cara me dijo Pues hombre Hemos hecho un vídeo De 27 minutos Con todas las novedades Que tenemos O sea que imagínate Las que hay Muchas Muchas de ellas Han venido En la En la En la interfaz Que de hecho Yo en el análisis Lo comento Es una interfaz Súper intuitiva Y a la vez Súper compleja Es súper intuitiva Porque tú En ningún momento Dudas Si quieres buscar Un aspecto concreto En ningún momento Te quedas trabado En plan ¿Dónde está esto? Que no lo encuentro ¿No? Pero Pero también es lo suficientemente Profundo Como para que poco a poco Vayas aprendiendo más opciones Y vayas descubriendo cosas nuevas ¿No? Y vayas diciendo Coño Digo Esto no Esto no lo había visto Digo Que bien y tal Eso posiblemente Era el tema Donde más cogeaba Porque a mí me pasa Un poco Como comentabas Que yo El Football Manager Es el único juego Que juega en PC Cada año Sí Desde que lo descubrí Para PSP Allá En 2006 O 2007 Desde entonces Cada año Y es eso Y sí que Yo tenía Muchos amigos Que intentaron Empezar a hacerse Un poco con él Y tal Y me dicen Es que Me pierdo en los menús Y yo No sé Yo lo veo Lo veo fácil Pero sí que es verdad Que si no tienes Un poco de De costumbre O de hábito Te puedes perder Por allí Para buscar cualquier cosa Incluso para encontrar Un determinado jugador O una determinada característica Del jugador ¿Se han arreglado eso? Sí hombre Es que es muy profundo En ese sentido En el de opciones Y tal Pero también está Muy bien distribuido A la izquierda Hay una Hay una barra Hay una barra vertical Con todas las opciones Importantes En plan Pues plantilla Fichaje Sogeo Directiva Y luego dentro De cada una Pues ahí arriba De izquierda a derecha Otra barra De opciones De herramientas Como se quiera llamar Yo creo que está todo Bastante fácil De encontrar Las cosas básicas Luego al mismo tiempo Como te digo Pues hombre Una vez empiezas A profundizar Y tal Pues vas Vas descubriendo Cosas nuevas Que eso pues Siempre gusta Porque este tipo De juegos Yo creo que Es un pelín propenso A caer al final Un poco En la repetición Y además Es una de las entregas Que más he mejorado Respecto a la anterior Y lo que me dijo Claro Es que el feedback De los jugadores En cuanto a Fútbol Manager 14 Muchos de ellos Se quejaban De la interfaz Que era un poco Que era muy hostil Con el jugador Pero está Yo te digo que no Porque siendo un género Que a mí me atrae Hacía mucho tiempo Que no jugaba A un juego así Y la verdad Es que no me ha supuesto Ningún tipo de dificultad Acostumbrarme a ello Ni nada Y cuando estás metido En partido Dentro de los partidos Y demás El tema También ha mejorado O sea Es más fácil Porque sí me acuerdo Que era bastante Tosco El tema de dar instrucciones Y demás Cuando estás disputando Un partido Cambios Y demás No sé si eso Ha cambiado en algo O sigue No Lo de los partidos A mí me ha parecido Una maravilla La verdad Porque recuerdo El PC de fútbol Cuando Cuando tú Veías los partidos Porque no hacías más que eso Que verlos Y aquí realmente En Football Manager 2015 No sueltas el ratón Estás permanentemente Haciendo cosas Porque tienes al segundo entrenador Diciéndote Oye Este nos está haciendo daño Por la banda Oye Este jugador Se le ve un poco desanimado Oye Este está lesionado Hay que cambiarle Y estás continuamente Pues dándoles instrucciones Haciendo cambios Haciendo pequeños ajustes tácticos Siempre según Los consejos que te da El segundo entrenador Yo por lo menos Porque lo necesito Porque no No me hallo demasiado Pero vamos En cuanto a Cambios Instrucciones Cambios de táctica Tendencias Del equipo Es todo súper intuitivo Y lo haces En tres segundos Cualquier ajuste Que quieras hacer Durante el partido En tres segundos Le tienes hecho Siempre se habla De que FX Football Que es el heredero Al final de PC Football Es como la propuesta Más soft Más rápida Más directa Y Football Manager Como la propuesta Más profunda En este caso Pues parece que Seguimos con esta Con esta tónica Y de esa manera Los dos juegos Encuentran su lugar Pero es fácil Meterse en lo que es Football Manager O eso algo La barrera de entrada Es particularmente Difícil de superar No, no Para nada Para nada Yo de hecho Lo siento por FX Pero al que quiera Adentrarse O volver En este caso Como yo Por ejemplo En este género Yo le recomendaría Que pasa directamente A Football Manager 2015 Porque ya te digo Un tío que no es futbolero Y un tío que hace Que no juega en PC Siglos Como yo Pues rápidamente Te haces El juego ya te digo Además puedes personalizar El nivel de ayudas Tiene un tutorial Muy rápido Muy sencillo O sea En nada En 10 minutos Ya te lo explica todo Según tú lo vas haciendo O sea No es un tutorial de esto Que tú estás Simplemente mirando No Es un tutorial Práctico Y yo creo que está Bastante bien No es nada No es nada Complicado Hacerse a él Rápidamente Sí Viendo el vídeo Y leyendo la entrevista Y tal Te das cuenta además De que a la gente Que hace este juego Le gusta mucho el fútbol Y entienden Y yo creo que eso Al final se nota mucho En el juego Yo me acuerdo también De oír entrevistas De la gente de Dynamic ¿No? De estas que publican Podcasts como Fase Bonus Y tal Que hacen así Entrevistas a gente Que trabajaba en Dynamic Hace mucho tiempo Bueno Cuando existía Ahora ya no existe Que decían Que en el equipo de trabajo De PC Fútbol Había más gente Dedicada Especializada En la prensa deportiva Que gente Programando juego Entonces este tipo De juegos Tienden siempre A eso Al fan De verdad Del fútbol Y a dar lo que quiere A alguien que le guste Pues ese rollo Es que Ahora que lo dices Perdona La base de datos Y el nivel de detalle De la base de datos A mi me ha parecido Una auténtica burrada Pero una burrada Sí, sí, sí O sea Tú entras Yo que estoy con el Racing Por ejemplo He entrado en el Racing B Esa es la plantilla real Del Racing B Entras en el Racing Juvenil Son los chavales Del Racing Juvenil De verdad que están Los nombres reales De los Sí, sí Pero es que De los entrenadores De los ojeadores Pero es que entras En el Tropezón de Thanos Que es un barrio De aquí De mi ciudad De Torlavega Un equipo de segunda B Y sale ahí Y claro Yo veo ahí Al Perujo Que es un amigo De mi primo Y digo Que con ese chaval Me he tomado yo Cervezas en un bar ¿Sabes? Y claro Digo Me cago en el Claro Llega a un nivel Lo malo es que A ver Tema de escudos Y rostros Ando un poco corto Eso ya es Trabajo de la comunidad Ya me parece Sí, no Eso es tema De la comunidad Después del lanzamiento Pero En cuanto a nombres Y tal Y de hecho Las situaciones actuales De los clubes Son las reales El Racing de Santander Como sabéis Está como está Está pelado Y muchas veces Yo quiero hacer cosas Le digo a la directiva Oye, quiero fichar Un ojeador O quiero fichar Un lateral derecho Que tengo que vender A este Que ha venido En Las Palmas Con un millón y pico De euros Y te dice la directiva Que por cierto Es Tuto Sañudo El presidente De tal Y te dice Lo siento Pero es que no hay dinero Cualquier cosa que hagas Te dice No hay dinero Y dices tú Joder macho No puedo hacer nada ¿Y los campos También está? ¿Sales Sardinero Y demás también? No, no, no Hasta ese nivel De detalle No llega Pero los Los de primera Si que estaban Creo Algunos sí Algunos sí Es que yo claro En segunda división No he visto ninguno Es que los derechos Deben ir por separado A los de los equipos Porque siempre lo ves Cuando actualizan así Plantillas de FIFA Pro y tal Que dicen Y con todos estos estadios Y yo pienso Pero vamos a ver Yo entiendo Que si va Si va el equipo Va el estadio detrás Pero parece ser que no Que va cada cosa Ahí por su lado Sí, eso es Creo que los equipos Van por liga O sea Tienes que hablar con la liga Mientras que El estadio Va por los Por los equipos Creo No estoy seguro Pero como Además hay muchos estadios Que no son del equipo Sino que son De la ciudad El de Gijón es municipal Es municipal El de aquí Entonces ahí Tendrían que hablar Con la ciudad Y a lo mejor La ciudad no quiere O lo que sea O les piden Hay muchas de esas cosas Que son Que tienen muchísimos Más matices De los que creemos Por ejemplo Aunque no tengan La licencia De la Premier League Lo único que no tienen Son los escudos Porque luego Tú te paras a ver Los jugadores Son ellos No tienen los rostros Pero son ellos Bueno, perdón Algunos rostros Sí que están Y los nombres Y todo eso Están Y los nombres De los equipos Son los nombres reales O sea No ponen London Blue Como ponen En el Pro O cosas así O sea Lo único que no aparece Son los escudos En realidad En el caso de la Premier Lo curioso es que Pasas a la Championship O sea La que sería La segunda división inglesa O segunda Y sí que los tiene Todos los escudos De todo lo demás Es curioso Que no lleguen al acuerdo Con la Con la liga Importante Y tengan todo el acuerdo Porque al final Es la misma Supongo que es la misma Federación La que La que llevará Todo el tema ese Esos serán Esos serán al final Los dineros Que SEGA Quiera sacar del bolsillo Claro Yo es que Eso Claro Eso se lo pregunté A Miles también Porque Yo vi hace Bueno antes de Preparando la entrevista Pues vi eso Había muchos managers En la Premier Que Joder Que Que trabajaban Con Fútbol manager Con Con la base de Fútbol manager Y yo le dije Oye Digo Y no te No te frustra Que a la vez Que la gente De la Premier League Trabaja con tu juego No tengas la licencia De la Premier League Y me dijo Me dice Claro Es que Es exclusiva De Electronic Arts Ellos han puesto La pasta Es una licencia Exclusiva de ellos Además A largo plazo Y Y no podemos Hacer nada Yo en el caso De la base de datos Me dice muchas gracias Porque yo soy bastante Futbolero Y Llevo años jugando Y siempre me hacía Gracias Porque siempre veías Alguno Que fichabas tú En el football manager Del año anterior Que te lo recomendaban Este es muy bueno No sé El lojador Te ha mandado Unos informes De puta madre Y tal Y luego Al cabo del año Veías Ostras Lo ha fichado el Chelsea Lo ha fichado el El Manchester Se lo ha llevado el Barça Ostras De gato así Pues Esto O sea El que de verdad Hace esto Sabe que de verdad El tío Es muy bueno Sí Claro Y por ejemplo Pasaba en el 14 Que te intentabas Llevar a Y a mí también me gusta Empezar como Como Pedro Con equipos así Más bajitos Y yo por ejemplo Yo que sé Pues O me cojo a veces El Girona Alguna vez me he cogido Yo que sé Por el estilo Y te intentas llevar Algún juvenil del Barça O demás Que sabes que despunta De no sé qué Le haces un contrato Y luego te das cuenta Que al Barça Le ha hecho un contrato De 10 veces más De lo que le acabas De hacer Y son las situaciones Que es lo que acaba pasando En la realidad real O sea Van a buscar a un chavalín Y acaba yendo el Barça A Madrid O quien sea Y le pone más Sobre la mesa Y no tiene nada que hacer Bueno Pues ahí Ahí lo tenéis Para terminar El tema Que nos hablaba Además en Twitter Con unos amigos Pocos días Antes del lanzamiento Y salía ahora Raúl hablaba Del tema De PSP PS Vita Esta entrega Negro ¿No? Por ahí ya Sí De momento A día de hoy Tiene toda la pinta De que no Porque Claro El año pasado Hubo versión Pero es que El mismo me dijo Que no habían vendido Muchas copias Evidentemente O sea Lo primero Porque PS Vita De hecho No tiene un parque De consolas Excesivamente grande Y lo segundo Porque es un Juego que ya de por sí Es poco popular Entre el usuario De consola Pues entre el usuario De consola portátil Imagínate Ahí vámonos Entonces él directamente Me dio una respuesta Tan sincera Como verdadera Que es Que no vamos a hacer cosas Que nos hagan perder pasta Efectivamente Está claro Pues nada Eso porque seguro Que El problema tiene La versión de PS Vita Es que han sacado La versión de móviles Y hoy en día Que los móviles Son casi Mejores Que una PS Vita Salvando la Estancia Lo tiene Salvando la pantalla No claro O sea En realidad Hay móviles Hoy en día Que tiene una potencia Demencial Entonces Ellos Cuando han sacado Su versión de móvil Yo la tengo Y es muy buena Es una cosa muy seria A mí otra cosa Que me Hablando de la versión De PS Vita Del año pasado Yo estuve pensando Hubo una época Me rondó la cabeza La idea de comprarme Una Vita Y de comprarme El Manager Pero en el momento En el que Era solo El modo clásico Que es el modo Que digamos Más accesible Que es para Una primera Tomada de contacto Para así decirlo Pues eso Ya me echó Para atrás Totalmente O sea Yo entiendo Que en PSP Era así Pero bueno Ahora Día de hoy Prefiero ponerme En el ordenador Y estar allí Dándole horas Que no Tener un juego Cortado O así decirlo Se ha capado Hombre Un juego como este Además de PC En una PS Vita Que tiene la pantalla Táctico O en una tablet Pues yo creo Que es lo suyo Para jugar Una versión Así bien adaptada Puede ser Muy potente Yo hace unos años No sé si sería Hace dos o tres Cuando yo también Cuando estoy hablando Con el Miles este Que es mi campechano Y yo creo que fue Cuando sacaron La de PS Vita Me dijo Que es que Lo que ellos Tenían pensado Para PS Vita Es que tú Tengas tu juego En el ordenador Y luego cuando te vas A cagar Y me lo dijo así Cuando tú te vas a cagar La PS Vita Y te echas un partidito O echas alguna cosa Así rápida Y luego vuelves Y sigues con tu juego Es una idea Eso eh Hoy es lo suyo Te cambia la partida Lo suyo Pues bueno Ahí lo tenéis Football Manager Ya está disponible En Steam Ahí entráis en Steam Y está en portada La publicidad Así que no hay mucha pérdida Vamos a hablar un poco De Halo Y de Sunset Overdrive Y quizá algo Del Nintendo Direct Y cerramos el chiringuito Veo la televisión Y como queso Cuando salgo por las noches Yo no vuelo En mis seiscientos Me voy al cementerio Soy moderno Soy eterno Y lo estoy pasando bien Soy vampiro Con melena Soy un Drácula Yeye Drácula Yeye Drácula Yeye Soy un Drácula Amigo de los hippies Tomo whisky Hago go Y hago pipi Cuando salgo por las noches Vuelvo pronto Porque tengo miedo Que me salgas Bueno Raúl Lo decíamos al principio Has estado jugando Las primeras horas Un primer contacto Con Sunset Overdrive Una exclusiva De cabecera Para esta recta Final de año De Xbox One Un juego del que se está Hablando mucho Hablamos ya aquí Por el tema del Rubius Vamos a pasar un poco De ese tema Porque ya cansa Pero por encima Del doblaje Esta nueva andadura De Insomniac Games De la mano De Microsoft Studios Cómo se plasma Cómo resulta Y qué pinta Tiene este juego Pues a mí la verdad Es que me ha sorprendido Muy gratamente Porque es el Típico juego Que tú Así en un primer Vistazo Te puede parecer Típico juego Así Tonto O que digas Ostras No le acabas de ver Un algo ahí Que digas tú Ostras Qué tiene este juego Parece como genérico Un poco Un poco genérico Pero luego Tiene un humor Un toque muy personal O sea Es muy carismático Por así decirlo Son unos personajes Únicos Por así decirlo Ellos Te van metiendo Bueno En situaciones Pasa todo esto Con la Con la bebida esta Que convierte A la gente Esos bichos raros Que salen por allí Y tú eres simplemente Un tío que te dedicabas A un barrendero No recuerdo Si era barrendero Bueno Un hombre de la limpieza Va ahí con su carrito Un día Ahí hay un macro concierto Y se empieza a convertir Toda la peña En monstruos de estos Ostras Y te ves tú Inmerso en el follón Y de golpe Te ves que Tienes que salir de allí Como sea Empiezas a conocer Otra gente Que quiere salir de la ciudad Y tienes tus misiones Y luego está Muy bien Porque te vienen Estés donde estés Hordas Hordas de enemigos Y te vas moviendo Por todo Puedes saltar Por cualquier caja Que encuentres Camión Te vas moviendo Por los cables Que si de la luz Que si hay Una barandilla Una valla Lo que sea O sea Es un juego Que es frenético Es frenético Y luego tiene El toque este De humor En las armas Que a mí me recuerda Mucho a Dead Rising Que es el tema De estas armas Por ejemplo Un arma que es Lanzas ositos Con dinamita Enganchados Otra que lanzas Discos de vinilo Pues en llamas O con un efecto Que hace que se paralicen Los enemigos Y nada La verdad es que Está muy divertido Y me gustó Sobre todo El modo cooperativo Que puedes jugar Hasta con Hasta con siete amigos más O sea Un total de ocho Y son misiones Completamente Independientes De matar A una serie De enemigos De conseguir Un determinado Objeto Y la verdad Es que está muy divertido Porque yo pensaba Que serían O sea Serán cuatro misiones Basadas en la historia Además Pero no Es un modo aparte Que tú tienes allí Pues para echarte Unas risas Y estar ahí Pasando un buen rato En compañía Y luego tienes Un montón También De desafíos Por hacer Que si Contrarrelojes Por ejemplo De Hemos comentado Que te vas desplazando Por unas barandillas O por unos cables Pues Hacer un recorrido Determinado En un determinado Tiempo Si haces un tiempo Tienes una bonificación Otra Diferentes Desafíos Así También Para ir pasando Un poco Un poco El rato Entre la historia Principal Y luego También Que está muy bien Que está totalmente doblado Tendría que ser Las cosas hoy en día Y que parece Que no son Y un doblaje Muy bueno La verdad Me está Me está gustando mucho Hay la voz De un personaje De los principales Que ahora no recuerdo Quién es Que es el que tiene la tienda No recuerdo el nombre ahora Que además Es muy conocida No sé si incluso Será la de La de Nathan Drake Tengo ahí la duda Porque me lo recuerda Pero ahora Están citando de buenos Juan Charter Que no sé Si es él o no Pero está muy bien La verdad Todo el que tenga Una One Y tenga gente Amigos que lo tengan Que le den una oportunidad Que seguro Que se lo pasa bien La gran pregunta Del millón Es hasta qué punto Merece la pena Gastarse la pasta Por este juego Pero yo creo que Para eso Mejor esperar A que lo madures Más la opinión Y al tipo de análisis La verdad Yo Bueno Llevaré El análisis Para Zona Red En 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 algún En algún En el futuro podcast Si se da la ocasión También Porque Bueno Lo que me ha dado Tiempo a hacer Es muy poquito La verdad Me ha dado Tiempo a rascar Un poco Todo lo que Lo que ofrece El juego Agárrate El análisis Puede estar De aquí A un tiempo Que puede ser La semana próxima Dentro de 6 meses Cuando vosotros Me digáis Hombre Una semanita Te tardaré Más o menos Porque Con lo que llevo ahora No da No da para hacer Un par de líneas Hablábamos Hablábamos Bueno Hablabas del doblaje Y ya Tirabas la puya Vamos a hablar Lo adelantábamos También al empezar Uno de los dramas De la semana Es una historia Que ya tratamos Sobre ella En el podcast Es el culebrón De Halo 2 Yo me acuerdo Cuando empezó La polémica Que Pedro Garcés Me hablaba De un grupo De usuarios Que nos acosaban Por el correo De la redacción Porque no nos hacíamos Eco de sus quejas ¿Cómo era aquello? Creo Que eran unos Que habían montado Lo típico De firma aquí O algo así Para pedirle Firmas Para que Llevaran el doblaje Y todo eso Una cosa rarísima Encima En la redacción En ese momento No estábamos Demasiados Y no podíamos Sacar eso Y vamos Se cabreaban Se mandaban Mails cada día Cabreados De Oye pero Sácalo No confiáis En nosotros No queréis Dar la voz Al pueblo Y cosas así Ojalá fuera yo El que le pudiera Dar la voz Al pueblo Ojalá fuera yo Madre mía Bueno Al final Los chicos Tenían razón Y el desastre Fue palpable En un primer momento El juego Iba a venir Halo 2 Anniversary Hablamos del tratamiento Anniversary Anniversary De esta segunda entrega En la Halo De Master Chief Collection Al principio Iba a venir En completo inglés Subtítulos incluidos Sabéis que el juego Original Estaba doblado Al castellano neutro Entonces pues Como la gente En su momento Se quejó mucho Desde Microsoft España Decidieron que Lo mejor era Traer el juego En versión original Pero claro Cuando dijeron En versión original Yo pensé Buah que bien Me parece Una buena idea O que se pueda elegir O que sea así Pero nadie se imaginaba Que también los textos En inglés Porque eso no tiene Ninguna clase de sentido ¿No? Entonces Después de innumerables Quejas Después de las firmas Recogidas Por este grupo De aficionados Y otros Al final Fueron desde 343 Industries Quien dijeron Calma Va a estar En castellano Y hasta ayer Por la tarde Todos estábamos Felices Contentos Yo tenía mi reserva Hecha Raúl Ya tenía su juego De camino a casa El mundo era De color de rosa Pero de repente Llega el parche Este de 15 gigas Que sale con el lanzamiento Empieza a instalarlo La gente que ya tenía copia Y empieza a surgir Un rumor A surgir Habladurías En los foros Que el juego Iba a estar Solamente subtitulado Al castellano Lo que son Las escenas de vídeo Que son pues Tampoco muy Abundantes Dentro de lo que es Halo Lo que más se habla Es durante la propia Misión Durante la propia Campaña Pero esas Partes de diálogo No van a estar Subtituladas En el juego Comercial Con lo cual Al final Yo creo que es Uno de los Grandes Desastres Que tenemos En Xbox One Hasta la fecha Por lo menos En el público Español Pero a ver Yo quería Quería preguntaros Sobre todo A Raúl Que es el que Está con él Y a ti Si lo sé Porque bueno Supongo que habrás Jugado algún Halo Yo por ejemplo He jugado Halo 3 Y Ridge Y son juegos Que no me han Terminado De decir Hostia Que juegazo Pero yo creo Que es uno De esos juegos Espina Que tenemos Todos Que le gusta A todo el mundo Pero a uno mismo No Y tú dices Coño Por mis cojones Que esto me tiene Que gustar Y creo A mi me parece Que es una colección Redonda Son cuatro juegos Que son grandes juegos Que por mucho Que a mi no me gusten Yo reconozco Que son juegos Muy bien hechos Muy cuidados Y tal Y si llega el día Que yo me compre Una Xbox One Yo creo que este Será una de las compras Obligadas ¿Vosotros creéis Que por un parche De 15 gigas Y por el tema De la traducción De Halo 2 Es un juego Que hay que empezar A pensar Que igual Es descartable Hombre No A ver No me refiero Que como juego Sea peor Por el hecho De que Halo 2 Tenga una mala traducción O de que tenga Un parche De 15 gigas Evidentemente Los juegos Son los mismos Y siguen siendo Igual de buenos Es un poco Pues es La chapuza Que se ha hecho Con ese tema El tema Del parche A mi me da igual Porque a fin de cuentas Tu te vas a meter El juego A la consola Se va a instalar Ese cachito De disco Y vas a empezar A jugar Y el parche Se va a ir bajando Y tu Ni siquiera Te vas a Dar cuenta A no ser Que tengas El disco duro Muy lleno Que es una posibilidad Palpable En las consolas De nueva generación Eso me da igual Pero El tema De la traducción Lo hablábamos antes Yo he cancelado Mi reserva No porque Este en inglés Porque tampoco Al final Si entiendes inglés Tampoco es que sea Mucho diálogo Ni que sea Particularmente complejo Encima es un juego Que ya conoces Pero Es Un trato Yo creo que Muy pobre Para el público Español En este caso Entonces pues a mi Eso me tocó La moral Y no creo Que sea justo Con una saga Como Halo Que al final Es la saga Principal De Xbox Y cualquiera Que tenga O que sea Aficionado A Xbox Seguramente En buena parte Sea gracias A esta saga Y que llegue El anniversary Que es como Como el juego estrella De este paquete Que por otro lado Es un paquete Excepcional Y si fuéramos Si esto fuera América Pues estaríamos hablando De él De puta madre Pero que venga eso así Más que por el hecho Es por el gesto Lo que a mi me molesta Yo como Como has comentado antes Yo a mi me pasó ayer Que Cuando me mandaron El mensajito El típico mensajito De Tu pedido Será entregado mañana Yo ya estaba Con mi sonrisa De oreja a oreja Y Eso que salgo de clase Y empiezo a ver Un montón de whatsapps Y Entre ellos De un amigo muy cercano Que me pone Subtítulos en inglés Y por un momento Cuando leí Los mensajes de antes Se me fue La sonrisa Desapareció en ese momento Entonces claro ¿Por qué? Para Yo creo que era Una ocasión Perfecta Para Una Una consola La consola de Microsoft La One Que Tiene mejores ventas Que tenía 360 En el periodo En el mismo periodo De venta Pero Luego Sin embargo A nivel de Con la competencia Con Playstation 4 Va claramente Por detrás Entonces En el momento En el que Microsoft Con su IP franquicia Que es Halo Da ese trato A la comunidad No solo A España Sino a la comunidad De habla española O sea Latinoamérica también Porque antes comentábamos Que Antes de empezar el podcast Que no es que Aquí venga Con los textos En inglés De las escenas Que son de vídeo Sino que En Latinoamérica Por ejemplo Que han mantenido El lenguaje Aquel neutro Tan polémico Tienen el mismo problema O sea En el momento Que se salgan Fuera de las Escenas de vídeo Tienen el audio En inglés Y los subtítulos En inglés Dice ¿Por qué Microsoft Hace esto? Y a mí me parece Una Me parece Terrorífico Por el hecho De que El que Empiece El que juegue Halo 2 Por primera vez Solo va a poder Rascar La puntita De lo que De lo que Es Porque hay La mayoría De información Si no entiendes inglés Claro La mayoría De información Te la Te la Te la dan A lo largo De las misiones Y O sea Te vas a enterar De De nada De las cuatro cosas así Cuatro pinceladas Que bueno Que si tienes un poco de esto Y las Eres capaz de relacionarlas bien No hay problema Pero yo comentaba antes De un amigo Que se Que se quería pillar Una Xbox One Para jugarse La saga entera Que Halo 2 No lo pudo jugar En su día Y demás Y dice Ostras Dice Me han ahorrado 400 euros De la Xbox One Porque este amigo No sabe inglés Me dice Yo lo que no voy a hacer Va a ser Gastarme la pasta Y comprar un juego Que luego no me voy a enterar De lo que voy a hacer Es que Yo creo Perdona La gravedad De este asunto Yo me estoy dando cuenta Ahora Que me estoy poniendo El caso Como usuario De Playstation 4 De que Uncharted 4 Por ejemplo Venga Con los diálogos En inglés Sin subtítulos Durante el juego Y a mi me parecería O sea Diría O sea Estaría Totalmente indignado O sea Pensaría Pero en serio Sony Habéis hecho Esta mierda Habéis hecho Esta chapuza Con Uncharted 4 Con vuestra saga Franquicia Que no sé Quejalo Joder Que el jefe maestro Es el capitán América del siglo XXI No puede hacer A mi esto Me parece que Microsoft Ha hecho algo Totalmente incomprensible Muy mal Yo no lo entiendo Porque en los tiempos Que corren Hay una doble Hay una doble Modalidad Digamos Por un lado Están los juegos japoneses Que van a jugar Muy muy pocas personas Que eso sí Viene en inglés Pero los juegos Digamos De corte occidental Si es uno De alto presupuesto Viene con su doblaje De lujo Etcétera Etcétera Como puede ser un Bioshock Se me ocurre O cualquier otro juego Así en triple A Corriente Y luego juegos Que son A medias Estos de medio presupuesto O remakes Como este Que en su día No estuvieron En el idioma En castellano Que vienen con subtítulos Pero es que A mi Es como volver A los tiempos De los 16 32 bits Cuando Todo estaba prácticamente En inglés Y venía aquel Final Fantasy Que 7 Con su En vez de party Como grupo Era party como fiesta Y cosas así Como muy muy locas Es volver a cosas Que yo creía Que estaban Completamente superadas En España Sí Y además Yo hablando De esto También me sorprende Mucho Que sea De un juego O sea Que esté Microsoft detrás Porque es que Justo En este mismo mes Hemos tenido Dos muestras Como son Forza Horizon O como son Hollow Hay Hollow Sunset Entonces Que yo me acuerdo Del otro día En el podcast De hace dos semanas Comentabas tú Lo del doblador De Sheldon Cooper Sí Ostras Me están diciendo Que eres capaz De O sea Ese hombre Seguro que ha cobrado más De lo que cobraría Cualquiera Por poner Por traducir Los cuatro textos Al castellano Sí Por no hablar ya Del Rubius Porque ya Lo hemos dejado aparte Es que Son cosas sin sentido Y dices Y si me lo dices Que lo haces con una Yo que sé Una IP nueva Que no sabes Cómo va a salir Que no sabes Ostras Me parecería mal Pero Dices bueno Pues Allá ellos Venderán menos Y se quedará ahí la cosa Y el juego Pero con Hollow Sí Además con el anniversary De Hollow Con el anniversary Del primer Hollow Pues el tratamiento Fue total Para el público Es un juego estupendo Y llegó con un formato Yo creo que Muy bueno Seguramente A la altura De cualquier Hollow Numerado Y también comentábamos Antes que Hollow anniversary Y cuatro O sea Llegaba a un nivel En los subtítulos estos De que hablamos Durante las misiones Y demás En que pasabas por al lado De dos marines Que están ahí Comentando cualquier tontería Y te lo subtitulaban Sí O sea En fin Algo incomprensible Algo incomprensible Que Que no es No está Xbox en España Como para estas Mandangas Yo no lo entiendo Muy bien Por qué Sucede Sucede esta cuestión No nos da tiempo Al direct Vamos despidiéndonos Hasta la semana Próxima Bueno ya Llegamos al fin Llegamos al fin Del programa Pedro Garces Hoy no estarás Quejoso Hablamos De dos juegos De PC Como dos castillos El caso es que Yo quería Haber hablado del direct Porque yo eso De que el nuevo Call of Duty Va a permitir Usar Miss En Wii U Como Que troll Me parece Me parece Digno de mención Pero bueno No del direct Otro día será Del direct Quien quiera Pues Descubrir Las novedades En formato Audiovisual En el Podcast En el canal de YouTube Hay ahí un blog Y de paso Hacemos un poco De publicidad Donde hablo Diez minutos Enteros y verdaderos Sobre el direct Así que Ahí lo tienes Pedro Los Miss Y los Call of Duty Los Miss Y los Call of Duty También También hablo De todo esto Pedro Herrero Que tal De esta segunda Tercera vez Que te pasas por aquí Pues hombre Bien como siempre Pero si no da tiempo A hablar del direct Pues habrá que hacer Un especial O alargar el podcast Diez minutos La próxima vez Alargamos Aquí hay que ser Riguroso y religioso Este podcast Dura una hora Y fuimos metiendo Cosas hasta donde llegamos Nos quedaron Cosillas fuera Por el direct Por favor Claro Si hay que dejar De hablar de Halo O de Evolve Se deja de hablar Bueno el direct Lo más reseñable Ya que ya estáis Es sin duda El remake De Zelda Mayoras más Que en su momento Por cierto No gustó a nadie Y ahora está Todo el mundo Como loco Pero bueno Eso es otro tema Eso es otro tema Eso es el postureo De la red Y es curioso Hablábamos Del doblaje De Halo Y este fue El primer sobremesa De la saga Zelda Que llegó En castellano A nuestro país Así que Vamos de lado a lado Y esto fue En el año 2000 Se puede cambiar A Link Por un mío O no Es muy probable Es muy probable Con las Mibio Seguro que sí Bueno Raúl Tú te vas a pillar El Zelda Mayoras Supongo Sí La verdad es que sí Yo acabaré cayendo Por allí Como digo Con estas cosas Nintendo Me sigue sacando El dinero Se sigue exprimiendo Los bolsillos Pues sí Bueno Pues hasta aquí Lo que dio Esta semana De podcast Yo soy Yosa También me despido Y os recuerdo Que podéis escuchar El podcast A través de ZonaRed.com De iVox De iTunes Y en el canal De YouTube De ZonaRed Nos vamos a jugar A la consola Adiós Bueno Pedro al PC Allá van con el balón En los pies Y ninguno Los podrá detener El estadio vibra Con la emoción De ver jugar A los dos A los dos Solamente juegan Para ganar Pero siempre Con deportividad Y no hay nadie Mejor Para la afición Oliver Benji Los magos Del balón Benji Oliver Sueños de campeón Benji Oliver El fútbol Es su pasión Hay que marcar Los dos Benji Oliver Benji Oliver Benji Oliver Los magos Del balón Benji Oliver Sueños de campeón Benji Oliver El fútbol Es su pasión Rico 鬼 La 郎 ают Benji を Le 甜 y Es su pasión On Anti O Ex Gracias por ver el video